hola qué tal amigos de youtube en este día pues les traigo el tutorial número 10 de nuestro canal tutos hugo como siempre pues les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de youtube miren mis vídeos tutoriales me dejen sus comentarios en mis redes sociales facebook twitter google más y también pues les invito a que visiten mi página web en el cual pues encontrarán variedad de contenido ok pues bueno sin más que decir pues comenzamos ok el tutorial que vamos a tratar el día de hoy es como pues podemos saber las contraseñas de los archivos a rap ok yo les he dejado pues en mi página web el programa ok lo único que ustedes dan en entran a mi página web se van a la sección de programas ok seleccionan programas de youtube ok van a más abajo ok aquí encontrarán pues el programa que se llama rap password un locker ok solo lo único que les resta es descargarse lo ok pues bueno empezamos ahora yo lo tengo en el escritorio como ustedes pueden ver es este programa que está aquí una vez que se hayan descargado le dan clic derecho extraer aquí ok les quedará un archivo como el que se miran en pantalla entramos ok aquí les vendrá el setup y el rap password un locker ok aquí también tienen las instrucciones ok vamos a instalar damos clic derecho ejecutar como administrador damos en sí aquí le damos en next o siguiente aquí elegimos la ruta donde queramos pues instalarlo yo en mi caso lo dejo por default ok le doy en next o siguiente next aquí vamos a seleccionar crear un icono en el escritorio ok damos en next y damos en instalar yo no y lo instalo porque yo ya lo tengo ok yo lo voy a hacer ok una vez que pues hayan instalado no lo inician ok los que dará ya el programa como ustedes pueden ver en pantalla que se llama rap password un locker damos clic derecho a abrir archivo de ubicación ok vamos a copiar el archivo ok damos en copiar cerramos esta carpeta y lo pegamos en la ruta donde hemos instalado el programa ok damos en pegar y reemplazar destino yo no lo doy porque ya lo tengo que ahora vamos a hacer estos archivos le vamos primeramente a eliminar porque ya tenemos instalado el programa ok aquí está un archivo de prueba que yo lo he hecho ok vamos a dar clic derecho y vamos a añadir archivo ok nos abrirá esta ventana nos vamos a ir a la opción de avanzado vamos a establecer contraseña ok aquí vamos a poner los dígitos 3 ok tres dígitos vamos a poner un dos y tres ok damos en aceptar vamos a irnos a general y lo único que lo resta es dar en en aceptar ok y ya las ya los transforma pues el archivo en rap ok como ustedes pues pueden mirar está aquí este le voy a eliminar y nos queda de la siguiente manera ok ahora si yo le doy clic clic derecho extraer aquí como ustedes pues los pide la contraseña ok entonces nosotros cerramos ahora es donde vamos a utilizar el programa password unlocker ok vamos dar clic derecho ejecutar como administrador y damos en sí ok esta es la interfaz del programa ok como ustedes pues pueden mirar es en inglés ok los da tres opciones para poder saber la contraseña ok la que los pone la primera es brute force a track ok si los vamos a la opción esta no los indica nada ok en esta opción pues los encontrará la contraseña pero se tardará mucho más ok yo les recomiendo siempre la opción de la opción del medio que es raid más ataque ok si los vamos a la pestaña donde yo estoy apuntando aquí los da de la a la zeta los da del 0 al 9 de la a la zeta pero en mayúsculas y códigos y signos ok y la tercera opción que es diccionario ataque ok aquí pues si ustedes tienen un diccionario con números letras y signos ok seleccione en diccionario atrás los vamos a la opción diccionario marcamos de esta opción y seleccionamos pues el diccionario donde tengamos nosotros la ruta ok yo en mi caso no voy a utilizar esta opción yo voy a utilizar la opción más fácil la que seleccionamos en el medio ok ahora que lo resta es dar en open seleccionamos la ruta yo en mi caso tengo en el escritorio ok damos un clic damos en abrir ok ahora los vamos a ir a bright force ok y aquí como ustedes saben pues la contraseña era mío era sólo de números que es un 23 ok yo voy a seleccionar sólo la opción de números ok y vamos a poner como son del 1 al 3 sólo son 3 ok le dejamos en 1 y aquí vamos a poner hasta el número 3 ok listo si ustedes pues quieren saber pues vaya la contraseña puede ser hasta con letras pues la dejan marcada o si son con signos y códigos también o con letras mayúsculas le pueden dejar de la marcado las cuatro casillas ok yo en mi caso como yo ya sé más o menos pues ya lo desmarco estas opciones y sólo le dejo de números ok una vez hecho esto le damos en recovery ok y damos en estar ok aquí pues ya lo que los resta es esperar hasta que los de pues la contraseña ya les digo en esta opción pues no tarda mucho ok no tarda mucho esperemos acá hasta que el programa trabaje ok cuando una vez que encuentre la contraseña pues los saldrá un cuadro aquí ok como ustedes pueden pueden mirar ya los ha salido el cuadro que dice password recovery ok aquí lo único que los resta es dar en copy o copiar y damos en ok ahora ya lo que los resta es cerrar el programa y damos clic derecho extraer aquí ok ponemos la contraseña que los atraído ok y damos en aceptar y listo y ya tenemos el archivo ok como ustedes pueden mirar pues ya hasta el archivo que los ha extraído ok de una manera fácil y sencilla ok espero pues les haya gustado este tutorial haya sido claro en el tutorial y como siempre pues me dejan sus comentarios en mis redes sociales ok estaré más adelante haciendo un nuevo vídeo tutorial ok pues sin nada más que decir adiós